Inspirada en un clásico familiar, la marquesa de chocolate de mi bisabuela. Hoy preparamos una tarta fácil, sin horno, de galletas y chocolate, que fue la que escogí para mi cumpleaños. ¡Vamos a cocinar! Para este postre vamos a mezclar la crema de mantequilla de chocolate con las galletas trituradas. Para preparar esta crema de mantequilla debemos de batirla ya sea a mano o con batidora eléctrica durante 5 minutos aproximadamente, hasta que notes que esté más blanquita y aireada. Luego incorpora el azúcar glas pasado por un colador. Mezcla unos minutos y agrega el cacao puro en polvo pasado también por un colador. Te recomiendo que lo agregues en dos partes para que sea más fácil incorporarlo. Y por último agregamos la nata para montar en dos partes también. Esta la vamos a batir hasta que quede como más esponjosa y aireada la mezcla, pero no debemos de batir de más para evitar que se corte. Por último una pizquita de sal que realza los sabores y ya estaría lista. Esta tarta la verdad es que queda deliciosa y fue la de mi cumpleaños, que la probaron mis alumnas de flamenco. ¡Suscribirse al canal de recetas de Daniela y activar la campanita! ¡Ding dong! ¡Ding dong! Y ese fue un mensaje de ellas para ustedes. Ahora vamos a triturar las galletas la mitad a mano, en trocitos, y el resto con ayuda de un rodillo para que queden más pequeños los trozos. Te recuerdo que las cantidades de cada ingrediente están al principio de este video. Sin embargo eso depende muchísimo del tamaño del molde que vayas a utilizar o qué tan alta quieres que te quede la tarta. Yo voy a hacer una en un molde de 22 centímetros de diámetro y otra tarta más pequeñita. Así que voy a dividir esto en dos porciones para que sea más fácil mezclarlo y si notas que está muy densa puedes agregarle dos cucharaditas de leche. La esparcimos muy bien en el molde, aplanamos, y lo que queda es crearle una cobertura brillante de chocolate. Solo lleva la nata para montar al microondas hasta que hierva, incorpora los cuadritos de chocolate para fundir, mezcla, baña la tarta, y ahora sí, a refrigerarla. ¡Dale like! Te recomiendo que la hagas el día anterior porque queda mucho más rica si pasa toda la noche en la nevera. Si no, asegúrate de que por lo menos pasen unas 4 o 5 horas. Y antes que salgan de este video los quiero invitar a que vean esta hermosa escena de mi cumpleaños con mis alumnas. ¡Cumpleaños feliz! ¡Vámonos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡No me gusta la tarta de mi maestra! ¡A mí me super encanta! Yo creo que para mi gusto la tarta no está buena, así es que para mi gusto a mí la tarta es mi comida desde ahora favorita. Es una de las mejores que he probado. Y sobre todo de mi entrenadora. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima receta. ¡No me gusta la tarta y nos vemos en el próximo video! ¡Cumpleaños feliz! Gracias por ver el video.